Buenos días compañeros, amigos y profesor, yo soy Javier García y esta es mi presentación para Televisión 1. Tengo 21 años y estudio comunicaciones porque yo siempre sentí la necesidad que mis ideas y pensamientos lleguen a otras personas y que mejor forma que una carrera que me ayude a desarrollar mis habilidades para que mis mensajes puedan llegar de una mejor manera. Mi estilo trato que sea brillante y con bastantes colores, al igual que me gusta pintarme el pelo y lo estoy cambiando casi cada dos semanas. Por ejemplo ahorita que lo tengo negro ya estoy pensándome en cuándo es que me lo voy a volver a pintar. Otra de mis grandes pasiones es la fotografía, ya que me gusta capturar momentos y poderlos revivir al momento de estarlos viendo en las fotos. Espero nos conozcamos mejor y trabajemos bonito en nuestros proyectos y tengamos trabajos de calidad de los cuales nos podamos sentir orgullosos al final de la clase. Así que los veo, adiós.